¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la hipérbola y ahora veremos un ejemplo de cómo graficar la hipérbola cuando conocemos su ecuación canónica. Y en este vídeo vamos a realizar el gráfico de esta o de la hipérbola que tiene esta ecuación canónica. Bueno, aquí rápidamente se reconoce que es canónica porque hay dos fracciones. Está una fracción positiva porque no tiene signo atrás, otra fracción negativa porque tiene su signo atrás negativo y están igualadas a 1. Pero bueno, en este vídeo voy a ir ya más rápido y pues les recomiendo, si este es el primer vídeo que ven de la hipérbola, les recomiendo que vean los vídeos anteriores porque con eso van a llegar a este vídeo y ya prácticamente van a saber todo. Es más, si ustedes vieron los vídeos anteriores, si quieren pueden tomar este ejercicio como una práctica, entonces pausen el vídeo y realícenlo y comparan más adelante cómo les quedó. Pero bueno, vamos a empezar con las recomendaciones que les he dado en vídeos anteriores. Siempre lo primero que yo hago es colocar las pistas que me van a permitir graficar. Entonces aquí observamos que la fracción positiva, porque atrás no tiene signo, siempre la fracción positiva, el número de abajo, o sea el denominador va a corresponder a A al cuadrado. Y el denominador de la fracción negativa, pues siempre ese denominador va a corresponder a B al cuadrado. Además, otra pista que nos da rápidamente aquí la ecuación, que la fracción positiva tiene la letra Y, o sea esta hipérbola, al graficar la hipérbola nos va a dar con su eje principal o real paralelo al eje Y. A mí me gusta marcarlo aquí de una vez para acordarme cómo graficar. Y pues lo primero que yo generalmente encuentro es el centro, ¿no? Entonces aquí yo lo voy a colocar como una C mayúscula. El centro, acordémonos que tiene dos coordenadas, la coordenada X primero y la Y segundo. ¿Cuál es la coordenada X? El número que está acompañando a la X, pero cambiándole el signo. Aquí como dice menos 4, aquí va a ser más 4, coma, la coordenada Y. Es lo mismo, el número que está acompañando a la Y, aquí como dice más 2, entonces colocamos el signo contrario que es menos 2. Todo esto ya lo he explicado claramente en los vídeos anteriores. Seguimos ahora encontrando los valores de la A, la B y la C, que es muy sencillo por las pistas que tenemos aquí, ¿no? Entonces miren que aquí dice que la A al cuadrado de mi ecuación es igual al número 9. O sea, en mi ecuación el 9 corresponde al cuadrado. Como queremos encontrar el valor de la A, ¿sí? La medida A, tenemos que quitar este cuadrado. Para eso sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Para qué? Porque aquí se elimina la raíz con el cuadrado y entonces nos queda que la A es igual a la raíz cuadrada de 9, que eso es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Entonces ya sabemos nuestro segundo elemento, que la A vale 3. Para encontrar el valor de la B, pues se hace exactamente lo mismo aquí. ¿Sí? Aquí en mi ecuación, B al cuadrado corresponde a el número 25. Entonces hacemos lo mismo, sacamos raíz cuadrada para poder quitar ese cuadrado. Aquí se elimina la raíz con el cuadrado y nos queda que la B es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Ya tenemos aquí la medida de la B. Y para encontrar la C, pues acordémonos que se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces con esta formulita, C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Simplemente hacemos esa operación. Aquí nos queda que C es igual. Cuidado porque esta C es minúscula y esta C es mayúscula de centro, ¿no? No es lo mismo. Esta es la distancia C, que es la distancia hacia los focos. Entonces raíz cuadrada de A al cuadrado, aquí lo vemos. A al cuadrado es 9. No vayan a escribir 9 al cuadrado porque allá ese 9 es A al cuadrado. Si quisiéramos escribir la A y elevarla al cuadrado, pues ahí sí miraríamos aquí, ¿no? Que sería el 3 elevado al cuadrado, pero 3 al cuadrado es 9, ¿no? Entonces no se coloca al cuadrado porque esto ya es A al cuadrado. Más B al cuadrado. B al cuadrado en mi ecuación es 25. Solamente nos queda hacer las operaciones. Aquí quedaría raíz cuadrada de 9 más 25, que eso es 34. Y entonces nos queda que la C es raíz de 34. Eso lo hacemos en la calculadora y da 5,8. Entonces aquí ya coloco mi resumen. La C vale 5,8. Ya como encontramos estos cuatro elementos, ya se puede trazar la hipérbola, ¿sí? Porque ya encontramos el centro, la A, la B y la C. Pero a mí me gusta hallar la medida del lado recto porque me va a dar una idea más clara de por dónde pasa la hipérbola, ¿no? Entonces simplemente es reemplazar en esta formulita. Aquí nos queda que el lado recto es igual a 2. Siempre va ese 2 por B al cuadrado. B al cuadrado en mi ecuación es 25. Dividido en A. No es A al cuadrado, ¿no? Es A que vale 3. Aquí hacemos esa operación. Nos queda que el lado recto es igual a 2 por 25. Eso es 50. Y 50 dividido en 3. Eso es 16,6. Bueno, es periódico, pero yo lo coloco así nada más. Entonces por aquí coloco mi resumen, ¿no? El lado recto nos dio 16,6. Y ya como encontramos todos los elementos, ahora sí podemos graficar nuestra hipérbola. Yo hago aquí mi plano cartesiano, que pues me tocó hacerlo de dos en dos. O sea, cada cuadrito son dos unidades, ¿sí? Para que me quepa el dibujo, ¿no? Bueno, algo claro. Aquí acordémonos que yo al comienzo escribí la Y. Esta Y ¿para qué me sirve? Para escribir aquí, ¿no? La A la contamos paralela a la Y, la B a la X y la C nuevamente a la Y, ¿no? Siempre va a quedar así. Si es paralelo el eje principal al eje Y, empezamos Y, XY y si fuera paralelo a la X, sería XYX, ¿no? Eso me ayuda muchísimo para la gráfica. Pero bueno, empezamos a graficar. Primero que todo, el centro. El centro, sus coordenadas son menos, perdón, 4 en el eje X y menos 2 en el eje Y. 4 en el eje X y menos 2 en el eje Y. O sea que el centro está aquí. Pues aquí le coloqué la C de centro, pero a mí me gusta colocarle la O, ¿sí? Pero eso ya va en gustos, ¿no? Listos. Ya tenemos nuestro centro y ya sabemos que es con su eje principal paralelo al eje Y. Pero con esta ayuda que pusimos aquí es muy fácil, ¿no? Ahora, contamos la distancia A que es para los vértices, ¿no? Aquí la contamos paralela al eje Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo. ¿De dónde? Del centro. ¿Cuántas unidades? 3. Entonces, 1, ¿sí? Porque aquí cada cuadrito son 2. 1, 2 y 3. O sea que aquí tenemos un vértice y 3 hacia abajo del centro. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí tenemos nuestro otro vértice. Ahora seguimos contando la B. La B la contamos paralela al eje X, o sea, a la izquierda y a la derecha. Generalmente se cuenta a la izquierda y a la derecha del centro, pero a mí me gusta contarla a la izquierda y a la derecha de todos los puntos que tenemos aquí. Ya les digo por qué, ¿no? 5 unidades. Entonces, estos 3 puntos, 5 unidades hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí 5 también. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Y a la derecha también contamos 5. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Y por qué me gusta trazar así? Porque ya aquí estos puntos me sirven de guía para trazar mi rectángulo que nos queda de esta forma. ¿Y por qué es tan importante el rectángulo? Porque me sirve para trazar las asíntotas, ¿no? Que son estas dos. Bueno, esta se me atorció un poquitico, pero bueno. Las asíntotas pasan las dos por el centro y pues aquí ya podemos graficar, ¿no? Como el vértice está aquí, entonces nuestra hipérbola ya se sabe que va a ir aquí y aquí, pero todavía me falta observar los otros elementos que son también, me sirven para graficarla un poco mejor, ¿no? Ahora la C, paralela al eje Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo, ¿cuánto contamos? 5,8. 5,8 a partir del centro, entonces 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 5,8 va por acá, aquí está un foco y 5,8 hacia abajo, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 5,8 más o menos va por acá, aquí está el otro foco. ¿Para qué me sirve el foco? Porque acuérdense que perpendicular a esta recta, ¿sí? O sea, así, ¿sí? En este caso sería horizontal y horizontal va a ir el lado recto, ¿qué cuánto medía? 16,6, o sea, que la línea que pasa por acá mide 16,6, que pues como tenemos que dividir esa línea en dos porque aquí va la mitad y aquí va la otra mitad, divido este valor en dos, 16,6 dividido en dos es 8,3, ¿sí? Entonces cuento 8,3 hacia allá y 8,3 hacia acá, entonces 2, 4, 6, 8,3 más o menos por acá y 2, 4, 6, 8,3 más o menos por acá, ¿sí? Y aquí está nuestro primer lado recto, no hay necesidad de graficarlo, si quieren ustedes hacen una línea, lo importante son estos dos puntos porque por estos dos puntos va a pasar la hipérbola. Lo mismo aquí, a partir de este foco contamos la mitad, ¿no? 8,3. ¿Por qué contamos 8,3? Porque estos 8,3 y estos 8,3 son 16,6, entonces aquí 2, 4, 6, 8,3 más o menos por acá y 2, 4, 6, 8,3 más o menos por acá. Y aquí tenemos nuestro otro lado recto, miren que siempre esos lados rectos no van a alcanzar a tocar las asíntotas. Aquí casi que la toca por este lado porque como les dije esta línea la trasea un poquito corrida, debía haber ido un poquito más arriba aquí, ¿sí? Por eso es que queda así, ¿no? Pero miren que no alcanza a tocar las asíntotas. Entonces, ahora sí podemos trazar nuestra hipérbola que va a pasar por acá, por el vértice y por acá y no toca las asíntotas. Y el gráfico nos queda algo más o menos como esto, ¿sí? Bueno, aquí me quedó, no un poco sino mucho torcida, pero bueno, la idea es que pase por este lado y aquí tenemos nuestro gráfico. Algunas veces nos preguntan o nos dicen que al final digamos las coordenadas de los elementos, las coordenadas de los focos y de los vértices y obviamente el centro, ¿no? Las coordenadas del centro ya las tenemos. Las de los vértices tenemos que acordarnos cuánto fue que contamos hacia arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí todas estas coordenadas, la coordenada X es 4, ¿no? Entonces voy a escribir, por ejemplo, aquí primero los vértices, vértice 1, voy a colocarle a este el 1 y el 2, ¿sí? El vértice 1, entonces la coordenada X es 4 y la coordenada Y es 1. El otro vértice, entonces vértice 2, la coordenada X también es 4 y la coordenada Y era menos 5. Ahora los focos, foco 1 y foco 2. Para los focos acordémonos que contamos 5,8, entonces la coordenada X es 4 porque de todos los focos es 4. Aquí voy a colocar 1 y 2. Y la coordenada Y, como contamos 5,8, entonces aquí contamos 1, 2, 3, 3, 8, ¿sí? Entonces 3,8. Esta coma la hago más pequeña como para separar esto, ¿no? Y el foco 2, entonces es 4, y como contamos hasta abajo 5,8, entonces aquí nos dio en el 6, 7,8. También a veces nos piden las ecuaciones de las asíntotas, pero eso lo voy a ver con más calma en otro video. Con esto ya termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a realizar el gráfico de la hipérbola con esta ecuación canónica. Aquí tenemos la formulita para encontrar el valor de la C y la medida del lado recto. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que siempre les recomiendo es que coloquen aquí estos tres daticos, ¿no? Primero que la fracción positiva, el denominador es A al cuadrado y la fracción negativa, el denominador es B al cuadrado. Además, la fracción positiva tiene la letra Y, entonces esta hipérbola tiene su eje principal o real paralelo al eje Y. ¿Para qué me sirve esta Y? Para escribir aquí que la A va con la Y, la B va con la X y la C va con la Y. Y empezamos. El centro, que en este caso le escribí O, el centro es primero la coordenada X, que es el número que está con la X cambiándole el signo. Como aquí está menos 3, aquí está 3 positivo. Y la coordenada Y es el número que está con la Y, pero cambiándole el signo. Como aquí dice más 1, aquí será menos 1. La A, pues como A al cuadrado es 16, al sacarle la raíz cuadrada queda la raíz cuadrada de 16, que es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16. La B, la raíz cuadrada de 9, que es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Y la C, que es con la formulita que les dejé, que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si sumamos estos dos valores, 16 más 9 da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Para el lado recto, entonces es 2 por B al cuadrado, que sería 9 por 2, 18, dividido en A, 18 dividido en 4 es 4,5. ¿Sí? Y aquí ya, ahora sí, trazamos nuestra hipérbola. Bueno, aquí yo nunca le trazo el rectángulo, pero ustedes si quieren, lo pueden trazar. Y ya ubicamos todos los elementos, ¿no? Entonces, primero el centro, 3,1. 3 en el eje X, menos 1 en el eje Y, perdón, menos 1. ¿Sí? Cuidado porque si ustedes ubican mal el centro, todo les va a quedar mal, ¿sí? Ahora, la A, 4, paralela al eje Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3 y 4, aquí está nuestro primer vértice. Y 1, 2, 3 y 4, aquí está nuestro segundo vértice. La B, contamos 3, a la izquierda y a la derecha. A mí me gusta contar la de los vértices. 1, 2 y 3, miren, aquí queda la esquina del rectángulo. Y 1, 2 y 3, y aquí queda la otra esquina del rectángulo. Lo mismo acá. 1, 2 y 3, miren la esquina del rectángulo. Y 1, 2 y 3, la esquina del rectángulo. Ahora, la C, que vale 5, paralela al eje Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí está el centro. 1, 2, 3, 4 y 5, aquí está un foco. Y 1, 2, 3, 4 y 5, aquí está el otro foco. Por último, el lado recto debe medir 4,5, por eso contamos la mitad. 2,25 para este lado y 2,25 para el otro. Y trazamos nuestra hipérbola que pasa por el vértice y por los extremos del lado recto. En este ejercicio ya era más sencillo decir las coordenadas de los vértices y los focos porque simplemente era mirar, ¿no? Por ejemplo, este foco es 3,4. Este vértice 3,3. El centro, pues ya lo teníamos 3,-1. Este vértice 3,-5 y este foco 3,-6. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.